Música Sientes la tensión de ese momento en el que cambia el rumbo del juego Tu corazón late fuerte en tu pecho Cada músculo tenso en anticipación El tiempo parece detenerse Y te sientes invencible, imparable Sí, acertar tu pronóstico deportivo En la Trived es como ganar el partido tú mismo Sacos de cemento, cables de electrocables y tubos pacíficos Gracias Música Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos Para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores Electrocables y tubos pacífico Aliados de calidad Llegó la app que simplificará tu vida Resolve todo desde donde estés con Katuk Solo bájate la app desde Play Store o App Store y empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Katuk Llegó Katuk Durante el año existen días importantes Pero hay uno que es muy clave Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro Y para que sea más fácil de recordar El último número de la placa de tu carro es la clave Como también es clave entender que revisando tu vehículo Lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito Y además protegemos a todos ATM hacia una movilidad sin riesgos ¿Y si ustedes quieren irle a joder a los padres fundadores de esta patria? ¿Qué es el problema de ustedes? ¿Qué carajo saben los del gobierno sobre los años? Laso va a leves Comenzamos Comenzamos Suite Presidencial a través de Federación Postera Bienvenidas y bienvenidos Ya saben, como todos los lunes Más puntuales que novio feo Este programa, el que sí le gusta ver a tu pelada No esos programas deportivos que le aburren siempre Bienvenidos a nuestro espacio del día de hoy Tenemos mucho para compartir Hay un montón de polémica La etapa está que arde Está que arde la etapa de la Liga Pro Independiente del Valle Se apropió de la punta del torneo Lo bajó a Sociedad Deportiva Aucas Liga Deportiva Universitaria Perdió espacio Al empatar con el club Sport Emeleg y Emeleg Lo mismo Aucas empata con Barcelona empata con Aucas En fin, mucho para compartir Además, polémica Porque un equipo protestó En el marco de Uno de los partidos de la Liga Pro Pues bueno Todo eso acá en Suite Presidencial Rápidamente los titulares La Liga Pro tiene Nuevo puntero Y es el Independiente del Valle Barcelona y Aucas empataron Aucas perió la punta Barcelona quedó lejos de la lucha Por la etapa Mientras tanto Liga y Emeleg Hicieron un partidazo Pero el empate Tampoco fue negocio Para ambos Pese a que Liga Sigue dependiendo de sí mismo Para llevarse la etapa ¿Y qué pasa con el Cumbaya FC? Es la pregunta Que nos hacemos todos Protestaron En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Respetó el Deportivo Cuenca La protesta Pero están molestos Porque se habla De la intervención De Jorge Iunda Y de Gerardo Espinel En el club Intervención política Los jugadores protestaron Y están muy molestos Tenemos un invitado especial Sobre este tema De esto y mucho más Vamos a hablar En suite presidencial Que llega a ustedes Como siempre Gracias a la Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre ganas Gracias también A la ATM Hacia una movilidad Sin riesgos Electrocables Conductores eléctricos 100% de cobre OFC Y Katu Que esperas para tenerlo contigo Descárgalo En Google Play Y App Store Conmigo están Nuestros compañeros Hoy tenemos Un montón de que hablar Señor Joaquín Saavedra Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Un fuerte abrazo Para todos Independiente del Valle El mejor club ecuatoriano Administrativamente Acaba de vender A otro jugador Justin Lerma Es nuevo fichaje El Borussia Adorno Y ya que había pasado Los 100 millones de dólares Va por los 200 millones de dólares El fin de semana Inauguró Por primera vez En el continente Un estallo femenino O sea Cada vez crece más Este independiente del Valle Que es puntero En la Liga Pro Creo que le va a ir mal En la Libertadores A lo mejor la Sudamericana Igual ha salido campeón En la Sudamericana Estuvo con ellos En Argentina usted Estuvimos por allá Con ellos en Argentina Viendo desde cerca Cómo están Y la verdad Que es un equipo Muy grande Independiente del Valle Barcelona se cayó Liga de Quito En mi caballo Se cayó Pero igual depende de sí mismo Porque tiene que enfrentar Independiente del Valle Enfrenta a Barcelona A Católica Así que Alcácer Por ahí tiene unas balas más Para poder seguir peleando En la primera etapa Y atención Cuando es la Libertadores Chipilazo Sí, el duelo De los que saben Cuánto pesa una Copa Internacional Este sábado En el estadio De Independiente del Valle Mabel Lasantes Buenas noches Muy buenas noches Chipi Buenas noches También a Joaquín A Luis Eduardo Y por supuesto A todas nuestras Nuestra hinchada Que ya está conectada acá A través de Federación Postera Bueno, sí Con darles Lo que se viene Para esta semana Porque hablamos De Liga Pro El fin de semana Pero esta semana Tienen duelos coperos Duelos en torneos internacionales De Libertadores Liga Porque también Bueno, Universidad Católica El día jueves Tendrá Copa Sudamericana Esta es semana decisiva Para Liga Deportiva Universitaria Semana en la cual Más o menos Como cuando estabas En el colegio Y te tocaba estudiar Para los exámenes De suspenso Semana decisiva Para Liga Mañana con Junior Y luego el sábado Con Independiente Del Valle Como vea Liga Deportiva Universitaria Señor Luis Eduardo Vivanco Muy buenas noches Muy buenas noches Con todos aquí Con un friazo Con frío Este No, mi liguita Mi liguita está complicada Este panel que se Siempre supimos Que era así Improvisadín Hermano Y este Plantilla no le falta Equipazo Equipo tiene Una delantera espectacular Pero algún conjuro Hay en medio tiempo Solo un tiempo le dura Que el segundo tiempo Vale Artísima paloma Cualquiera sea el escenario Que visite Este Y se lo ve ahí En el segundo tiempo Que corre Porque para colmo No puede sacar Ni la credencial En Libertadores ¿No? Eso está más difícil Que sacar pasaporte En Ecuador Hermano Esa pendejada Pero Hay el señor Isaac Álvarez No sé por qué Demora tanto Con su amigo Egas Este Para Para sacar esa credencial Pero Pero se me desinfla El equipo A medio tiempo Yo creo que Este No va a terminar el año No va a terminar el año Alcácer Pero bueno Los resultados Ahí Los números Le acompañan Finalmente Pero es que ya Con ese equipo Ya es el colmo Que no te acompañen Los resultados Pero hermano Pero todo es Este Esfuerzo Y ahí Pucha Parece que Piovi Es el director técnico Si es que Si es que gana Liga mañana A Junior Lo amo Alcácer Ahí Alcácer Llévame contigo Tres races Por Isaac Álvarez Tres races Isaac Álvarez Hermano Abajo Esteban Paz Y todo lo que quieras No no Mañana Mañana O sea mañana No se puede perder Mañana es en Caleta Y con este frío Que hace Es Barranquillero Tiene que venir A morirse El Pacheco Pero ellos Si están medio Coplados a la altura Porque igual Suben a Bogotá Y todo Si 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 Pero déjame Tener algún tipo De estúpida esperanza En mi vida De que algo va a pasar Y Aucas Y Aucas Con Barcelona Que pasó ayer Aucas estuvo Para ganarlo En el cierre Del partido Si En la corrida Y eso Barcelona también Ojo El mano a mano Que peor El Quito Díaz Un detalle Con Liga de Quito Porque hablando Desde lo futbolístico Liga de Quito Mereció ganar El partido La verdad Que fueron Dos chiripazos De Emelec Emelec No lo atacó No dominó El balón No controló Las acciones Además Pedrito Ortiz Creo que hizo Y la figura Terminó siendo El arquero Pedro Ortiz Y además De chiripazos Los errores De la defensa El venezolano González En el primer gol Castelli Les cabecea En la mitad De Adé Y Richard Mina Luego Domínguez También salen falso Y en el segundo gol El error De Ricardo Adé Imagínate Esa de Adé La dejaba pasar Y se iba la pelota Y le termina golpeando A Lionel Quiñones Que le da vida Ahí al extremo derecho Uruguayo De Emelec La verdad Que no merecía No merecía Emelec Ganar Empatar el partido Y parece que Victoria por terminar Siendo un empate Pero la verdad Que se equivocó muchísimo Ahí la defensa De Liga Fue el segundo tiempo Que Emelec Salió como Con las revoluciones Un poco más arriba Para los primeros minutos Del segundo tiempo Que a Liga Se le dificultó un poco Sin embargo Como ya lo decía Joaquín Para mí también Mereció ganar Liga En rueda de prensa Joseph Alcácer Lo que mencionaba Es que tuvieron Muchos aciertos Y que Él priorizaría Para el partido Frente a Junior De Barranquilla Cuando le pregunté Qué corregir Para este partido En Copa Libertadores Que es muy importante Él dijo que más bien Priorizaría Los aciertos que tuvieron Porque llegaron Muchas veces Al arco contrario Pero Lo que sí Que tendría que pulir Un poco esta efectividad Porque estuvieron muy cerca En cuanto a números En 11 partidos Liga suma 25 puntos Sube el día El año anterior En la primera etapa Hizo 26 En los 15 encuentros Por eso digo Los números Le acompañan Alcácer Pero claro El rendimiento No termina de convencer Finalmente a la gente Liga Y Barcelona Que tuvo la posibilidad De llevarse El partido En el cierre del encuentro El Quito Díaz Dos opciones Una que le deja en bandeja Lucas Sosa Trastavilla Se tropieza El Quito Y después de un mano a mano Que responde bien El portero Lancillota Fue un buen partido Táctico Disputado Ese Barcelona Aucas Sí Primer tiempo Para Aucas Yo creo que Lo controló muy bien Cortó circuitos Hizo equivocar A Dixon No podía dar Tres pases Seguido Se equivocó bastante Ahí el volante Lo de Gaibor Que le ha dado Toda la confianza El entrenador Holland Pero me parece Que cuando le toca Defender No retrocede bien Deja un espacio Y lo aprovecha Cualquier equipo rival Lo expuso más Contra Talleres Que perdió Y también ahora Contra Aucas Que termina convirtiéndole Ese tanto A Olfo Muñoz La verdad que Que es normal Siento que es normal Cuando llega un entrenador Nuevo que no arma un equipo Y buscando soluciones Probó a Don Especiado Pero estaban ya enamorados De Holland La semana anterior Salvador Sí, sí Pero es normal Que suceda esto de aquí Cuando viene un nuevo entrenador Le ha pasado a todos Cuando ya está un equipo armado Mira que lo puso A Don Especiado De Falso 9 Después no Que vaya Polaco No, que a Don Especiado Por dentro No, que a Don Especiado Por fuera Yo va por dentro Que juegas con línea de 3 Que un central Lo pones el lateral Cuando defiendes O cuando atacas Entonces son situaciones Que quedan expuestas Y que no le han salido No le han salido Mira que el Kitu Díaz Con casi 40 años Solucionó muchas cosas Cambia el partido Se termina comiendo el gol Es verdad Debajo del arco Pero él es el que lo genera Él es el que genera La asistencia para el Polaco Y después ataca muy bien El espacio Quedando mano a mano También el arquero Del otro lado Tapa Y se salvó Barcelona La verdad que se salvó Porque fue muy poco Y fueron los últimos minutos Cuando se dieron Algunos cambios Suite presidencial Llega a ustedes Gracias a la Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre gana Esta semana Todos los partidos Podemos armar Las combinadas El partido de Liga El partido de Independiente Con Palmeiras El partido de Barcelona Con Sao Paulo Los tres equipos Ecuatorianos Van a encarar La Copa Libertadores Y por supuesto Los tres encuentros Los vamos a jugar Y pronosticar En la Tribet Que es la casa De los ecuatorianos Donde siempre ganas La mejor casa De pronósticos deportivos Ponte piras Regístrate con nosotros Y duplicas tu billete inicial Si pones 10 Tienes 20 Si pones 20 40 Y así sucesivamente Duplicamos tu primer depósito En la Tribet www.latribet.es Auspiciente oficial De suite presidencial De Federación Postera Vamos a repasar Los goles De este fin de semana Chuchaki de gol Con nosotros En suite presidencial Rápidamente Vamos a repasar Los goles Del torneo Con el partido Que comenzó Esta jornada 12 del torneo Local El encuentro Entre Deportivo Cuenca Y Cumbaya Resultado Favorable Al cuadro Morlaco Pero claro Hubo protesta De parte de los jugadores De Cumbaya Ante la intervención Política Que está registrándose En el club Se puso en ventaja Pero el equipo Del Valle Capitalino Por intermedio De Elian Carabalí Con asistencia De Melvin Díaz Si Después venía También Por parte del Deportivo Cuenca El empate A través de Sixto Mina Que le dio el empate Al cuadro Morlaco En este partido Como ya lo decíamos El postpartido También tuvo Bastantes titulares Y el gol Definitivo Fue de Magnin Joaquín Si El penal El 2 a 1 Que le daba la victoria El Cuenca Que ha mejorado Con el nuevo entrenador Ha conseguido Marcadores importantes Ha conseguido Poder sumar de a 3 Y ha levantado El Deportivo Cuenca Con Igor Oca Chipi Y el partido De Inbabura Ahí está El Inbabura En el cuadro De Joey Armas 4 a 2 Ante Libertad Pero se puso En ventaja Libertad Con gol De Diego Ávila Asistencia De Denimson Bolaños Hasta lo profundo El centro Atrás Y la clava Ahí arriba Diego Ávila Gran tanto Para abrir Este compromiso Pero el empate Llega ahí de penales Así es A través de Eric Mendoza Que empataba En este partido Que para Joey Armas Fue muy importante Al final del partido Estuvo bastante emotivo También Varias postales De Joey Armas Emocionado Ya en el segundo tiempo Está el gol De Zambrano Al minuto 35 A ver Vamos a ver Este es de Eric Mendoza En Ibarra El segundo Claro El segundo En la cancha 46 Era el doblete De cabeza Mendoza Que la recuperaron En la cancha Hubo una intervención En la pretemporada Se la ve bastante bien El 3 a 1 Que llega por intermedio De Alexander Medina Balón por derecha El remate abajo Y supera al guardameta Del equipo de Libertad Del tercer tanto De Imbabura 3 a 1 Y todo Era una maravilla Para el equipo De Joey Armas Pero Despierta Kumbaya A través de Borja El que está prestado De Barcelona El ex-MLE Que marcó este tanto Aguantando muy bien La acción Aguantando al defensa Virando Y cruzando El disparo El número 19 Que ponía Hasta ese momento Era el 3 a 2 Claro Y luego fue accidentado El partido Porque hubo dos expulsados En el Imbabura Benítez y Caicedo Y el último tanto Mabel Si el último tanto A través de Federico Paz De la Imbabura Que ya ponía El 4 a 2 En este partido El de la novia Influencer argentina En TikTok Si la han visto Si claro Si la han visto Dice si claro Dice Chilid Si anda marino Si anda marino No señor Bueno Viene el partido Entre Macará Y Muchugruna Salió Miller Salazar En medio de insultos De abucheos Un desastre No le está yendo bien A Macará Y bueno Empató 0 por 0 Con Muchugruna El abogado Chango Tampoco está muy contento Que digamos Con este resultado Si no existieron goles En este partido Y claro Para Muchugruna Como que De alguna manera Tiene más presión Por la llegada De Everu O Almeida Al banquillo técnico Los dos equipos Tienen suerte Que está el fin Libertad abajo Porque si no Estuvieran también Peleando zona de descenso Pero esta joya Que nos regala Licha El sudor En el partido Entre Liga y el club Sport de Belén El zurdazo de Licha El de los goles Importantes El de los goles Ante los rivales Bravos Aparece Licha Y luego En falso No vueles hermano Dice en la barrial Y vuela Luis de Estupeñán El centro Y aparece Castelli Para empatar el partido Yo igual creo que También hay virtud De González Porque muchas veces Te lazan el centro De los nervios No tienen esa fidelidad Para enganchar hacia adentro Y ahí lo pudo haber evitado Estupeñán Si la lanzaba En primera instancia Pero la hizo muy bien El seleccionado venezolano Para asistirlo a Castelli Y poner el uno a uno Y venía después El gol de Liga Deportiva Universitaria Segundo tanto A través de Michael Me tomé foto Con Michael Estrada Ya lleva tres goles Convocado a la Copa América Ya tiene su visa Y dijimos Mete el primero Y empieza Toda una seguirilla Y es increíble El error de Liga Antes Adey Y se queda también Leo Quiñones Luego Domínguez Que sale medio en falso Bueno El gol de Melegui Y después se armó Un tremendo inconveniente Lo cierto es que Fue un gran partido De Pedro Ortiz Pese a ser cómplice En el gol de Estrada Charles Vélez Aprovechando Este obsequio Bombazo Palo y adentro Después de Muy buen gol del Nacional Sí, sí, sí Y ahí está Kendri Y ahí venía Kendri Él sí acierta Él sí mete el gol El uno a uno Le pone Kendri Páez Fidel Martínez En el principio del partido No pudo con ese penal Hubo violencia en las gradas Hubo violencia en las gradas Entre los hinchas de Nacional Tuvieron que ser separados Entre ellos De un hecho inédito Y vergonzoso En el fútbol ecuatoriano Y ahora Este golazo De Renato Ibarra Al equipo Al que lo formó Tremendo Renato Ibarra Aparece para Decretar el segundo Y con ese partido Independiente El Valle fue puntero Y este encuentro Para el Bostezo Todo el partido Pero al final Tuvo emoción ¿No? Sí, al final Tuvo emoción Al 90 más 5 Anotaba Cristian Barros De Lorenzo En este partido Que como ya lo decía Chipi No tuvo tanta Trascendencia En cuanto a lo futbolístico Faltó mucho Por parte de los dos Nuevos directores técnicos Que están tanto En el Delfín Como ahora En el Orense Este es el resultado Entonces De uno para Orense Cero para el cuadro De Delfín Y el partido Que cerró la fecha De domingo El de Aucas Ante Barcelona Salida Por el sector derecho Habilitación de Jason Medina El pase al andar Para Lucho Cano Y define Cano Quintana Para decretar Su sexto gol En la Liga Pro Ahí abajo Para superar A Javier Burray Y así se puso En ventaja Aucas Y duró esta ventaja Casi todo el partido Porque cambió El encuentro El Kitu Joaquín Sí Y acá Vemos como Le aguantaba El Kitu Díaz Qué bien, ¿no? No levanta la cabeza Pero sabía que Poniéndola así Podía aparecer El polaco Fioriceos Que le gana A los dos defensores A Cangay A Untanea Entre medio de ellos El polaco Fioriceos Que pone el uno a uno Y se terminó Terminó en empate El partido Después tuvieron acciones Ambos equipos Para ganarlo Era como que Mete gol gana Pero finalmente Se comieron los goles Debajo al arco Primero el Kitu Y luego también Tuvo chances Ahí Sociedad Deportiva Auta Sí, fue importante Lo que hizo Damián Díaz Pero también El 5 de Aucas Lo marca con la mirada El Kitu Díaz No hay mucho mérito Yo decía ayer En Twitter Que Damián Díaz Pasan los daños Del físico No es el mismo Pero sigue siendo Gravitante Para estas instancias Para estos compromisos Y así Barcelona Sporting Club Marcó la diferencia Lo cierto es que El remate De la primera etapa Está vibrante Grandes partidos Todos los resultados De esta fecha 12 Ayudaron para que Independiente del Valle Esté en la punta También esta remontada De Independiente Que fue importante No todos los equipos Logran remontar En un partido Que estaba bastante 4 puntos más Si lo tuvieran MQPD ¿Cómo que amor? ¿Ya no lo amas? No, no Si lo tienes tatuado En la nalga Compañero Y ahora Falla dos veces Falla dos veces Si te quieres ir A comprar papel El hija para quitarte A Joaquín Saavedra Le mencionan a Joaquín Saavedra Y desvían la atención Próximo programa Próximo programa Con lija En vivo Y en directo Y le rasqueteamos Y le borramos El tatuaje En la nalga Del quinto Díaz Que tiene el señor Saavedra Yo no he hecho nada Estoy intentando Venga listo Señor Saavedra Le van a lijar Que le vamos a lijar Ya va a votarme a mi muerto Vea Ya va a votarme a mi muerto Chipi Lazo Puso en Twitter Lo del quinto Díaz Y estaba dividido Entre los hinchas Unos que lo aman Y otros que lo odian Diciendo No, ya está viejo ¿Para qué sigue jugando? Y otros que dicen No, pero él te marcó diferencias Estoy hablando de eso No hay ningún jugador En Barcelona Que marque la diferencia Como Damián Díaz Y Freud Ninguno Y mira El partido contra talleres De visitantes Que yo no tuve la oportunidad De analizarlo acá ¿Quién pone la asistencia A Jenner Corozo? Que es mano a mano Debajo del arco Fue Díaz Y después En el mismo primer tiempo Ya está queriendo salvar La nalga este No Esa nalga se perdió Compañerito No, no, no Yo estoy diciendo lo que es Que también Perdiéndose acciones De peligro del gol Que te pueden dar tres puntos También te genera Y siendo el más viejo Es el que más genera Imagínate No tiene otro 10 Barcelona Sporting Club A eso voy Y no siendo la gran cosa Porque por algo Fueron a buscar En el mercado de pases Un 10 Acuérdese Pero ¿sabe qué? Justo me está llamando José de Vélez Yo no me voy a casar Como José Alberto Oiga Jolanda creo que se equivoca Ayer en el planteamiento A propósito de Barcelona Porque juega con línea de cuatro Estaba jugando con línea de tres Y Jolanda lo ubica Como lateral derecho A Rangel Pues Tienes a Vargas en la banca Y lo pones a Rangel Ahí creo que hay una equivocación Pero claro Ahí forma parte De lo que decía Joaquín Hace un momento Es un equipo que él no construyó En un medio Que no conoce al 100% No pues y te dice Para atacar Nos quedamos con tres en el fondo Para defender es cuatro Pero igual Se lo ha sentido incómodo Ese jugador ahí Y entra perdiendo La pelota en salida Y después habilitando En esa acción A Barcelona le va a caer bien El tiempo de la suerte De pretemporada Que habrá ahora Que se detiene el torneo En la etapa La etapa Chao Barcelona Yo creo que Vargas No había hecho nada Para salir del puesto Yo puedo comprender Que con ese central Ganabas Buscabas ganar El juego aéreo Pero igual te han hecho Goles de pelota Aquí Entonces Pero también El éxito del técnico Es el éxito De los Álvarez ¿No? O sea Si es que no funciona esto Exacto Tal cual Aguantas las elecciones Pierdes Te comienzan a atacar ¿Qué pasa si gana Matiendo Yola? ¿Qué pasa si gana Matiendo Yola con Holland? Es un bombazo A ver Matiendo Yola ha dicho Que le gusta Ariel Holland Que es de su estilo De entrenador Después hay que ver Ya asumiendo el cargo Si lo mantiene o no Eso es Tal cual Imagínate Isaac Álvarez Con lo de Esteban Paz Exacto No se quedó Esteban Paz Se fue sube el día Llegó otro entrenador Pero bueno La circunstancia Decisión propia Sí Pero la circunstancia Igual era diferente Porque estaban Digámoslo así En una pretemporada Habíamos ganado Una copa internacional Dos títulos en un año Claro Exactamente Yo entiendo Pero es que por ejemplo No puedes esperar Que aquel barcelonista Entienda eso ¿Cómo se siente La reflexión Después de ganar Una copa internacional No le pidan peras Al Olmo Mi hermano No Estamos analizando situaciones En el Nacional Por ejemplo Marcos Pasos Eber Hugo Almeida Se mandó tremenda campaña Y nunca lo quiso Desde el inicio Claro Si siempre dijo Que para él Era su entrenador Zuleta Y que terminó Ah director deportivo No Es que también Eber Hugo Se hizo mucho A la doctora Y lo había dicho No yo entiendo Pero cuando hay un cambio De timonel Cambio de dirigencial Por lo general Cambian al entrenador Entonces Vamos a ver Que sucede acá Con el caso de Jola Ante la pregunta De Chipilazo El hincha Luis Eduardo Blanco No analiza estas cosas Oiga Hubo un momento tenso Este fin de semana En la Liga Pro Que fue La paralización De los jugadores Del Cumbayá Se dieron la vuelta A los jugadores Del Cumbayá Y que bien Por el Deportivo Cuenca Que respetó Este hecho Para que puedan protestar Los jugadores Del Cumbayá La semana pasada El Beto Araujo Dijo Pero como fue Para instrucción De nuestra audiencia Que no vio la imagen Ellos pararon En medio partido No Iba a comenzar El partido Normalmente Iba a dar El puntapié inicial El Deportivo Cuenca Y los jugadores Del Cumbayá Se dieron la vuelta Le dieron la espalda Del Deportivo Cuenca En señal de protesta Por todo lo que está pasando Y el Cuenca Podía ir a meter gol Podía jugar Pero respetaron Lo que está reclamando El Cumbayá La semana pasada El Beto Araujo Dijo que no les pagan Que no hay estabilidad Y ya mandaron A amenazar al Beto Tres meses de morir Y que salió también Romel Tapia Jugador de Cumbayá Decir que no hay estabilidad Que no tienen idea Ya mandaron a amenazar A los jugadores Del Cumbayá también Que los que quieren intervenir Está intervenido Cumbayá Y el interventor Ya se habría reunido Con gente que quiere entrar Otra vez en el club Y que La cochina política No hay llamada elecciones Y que esta gente Tiene juicios Tiene problemas Con el SRI y demás A ver La federación Mete un interventor Amigo del presidente De la federación El señor del Conibur ¿Cierto? Exacto El señor del Conibur Van a decir Presidente de la federación Lo mete ahí Para tratar De que Yunda vuelva al poder Con Gerardo Espinel En este El Cumbayá Cuando Algo nunca antes visto Un Egas aliado Con un Yunda Que bárbaro Después de que se hubiera Mandado al Cairo En Twitter Y todo eso Claro Un Egas con un Yunda Juntos Por un solo objetivo Que es controlar El agua y el aceite Del Cumbayá En los espacios deportivos Entonces Esta gestión De la intervención Tiene complicaciones Muchachos No están pagados Este Las condiciones Económicas Del club Son jodidas Y salen En justa defensa De los jugadores A quejarse La hormiga El Beto Muchos muchachos Y ya les levantaron El teléfono A decirle Beto Pero como vas a hacer esto O sea Es la primera vez Que eres técnico Y ya sales vos A reclamar De que no Eso no se ve bien Porque ¿Quién te va a volver A contratar Con padre? O sea Y les empiezan A decir lo mismo A los jugadores Terrible De que tengan Vergüenza pública Por reclamar Sus derechos Para que no Se levante la voz De los jugadores Que están en una Situación precaria Por culpa de un grupo De empresarios Conchavados Con la política Desgastada Y expulsada De la alcaldía De Quito Para hacerse Con un club de fútbol Por el amor de Dios Por el amor de Dios O sea El señor tiene que estar Pendiente De que no se vaya Preso por las PCR Y tiene tiempo El exalcalde Para meterle mano Al fútbol Y decir Ah es que cuando yo estaba No era negocio Ahora ya veo Que ahí si hay un billete Y que si llega plata Por los derechos De la televisión Debe la plata con TV Y ese pago ya de llegar ¿No? Entonces Así como nos quejamos De que la política No se meta por todo Aquí lo que vemos Es una clara injerencia Este Otra vez Auspiciada por la federación Yo no tengo ya nada En contra de la federación Pero cada rato Lo del levantamiento De la sanción Aimelec también Porque le ronca Al señor Para poder ganarse El cariño O sea El señor está obsesionado Por ganarse el cariño De cada uno de los clubes Y es capaz de cualquier cosa Si tiene que devolver Un exalcalde Señalado por corrupción A la dirigencia De un equipo Para que hasta Sus choferes Sean los socios Lo hace Con tal de recibir Ese voto Del Cumbaya En la federación Y en Digapro Y en donde tenga que hacer Lo mismo con Aimelec O sea Este señor Por política Lo que sea Quedando bien Con todo el mundo Tratando Tratando Pero no queda bien Con nadie Tienen que los jugadores Detener un partido Tiene que haber Reclamos internacionales Por el tema De Melec Y para colmo Él cree que la legislación De la FIFA Es Si es que le cae bien Ahora ¿Cuál es la diferencia De este caso De Cumbaya Con el Nacional Y Barcelona? Porque si ya está Declarado un interventor ¿Cuáles son los pasos Para dar una elección? Llamar a una asamblea Y convocar elecciones ¿Y por qué no se ha dado En estos tres meses? Si es más El tiempo Que tuvo el Nacional Y Barcelona El tema es que en Cumbaya Hay socios Que renunciaron A su calidad de socios Y hay procesos penales De por medio Pero ahora resulta Que estos socios Quieren retornar Diciendo No Ya no queremos Dar validez a ese caso Con un acta de mediación Etcétera Y regresar Estos socios Que quieren ingresar A Cumbaya Son gente Afín al grupo Espinel Yunda Hay un lío Hay un montón De juicios Y tal y cual El ex ministro De Deportes de Palacios Ya fue a rendir versión Este Y cuando le preguntan Lo del primo Dice no sé Yo lo que haga mi primo Y los denunciantes Pero nosotros nos reunimos Con su primo Y dice no no Si si Es mi primo Como hablarla Con Jacobito Se estaba divirtiendo Sanamente Se estaba divirtiendo Sanamente Este El problema Con Cumbaya Este Es un problema Estructural De fondo Legal Este En el que Hay muchísimas cosas Que investigaron ¿No? O sea Desde el inicio Del pago Este De los cheques De los Hyundai De los De la adquisición De que sacaron la plata Se quedaron las cuentas De en cero Cuando salieron de ahí Justo al mismo tiempo De la repavimentación En fin Pero para más detalles De este tema Que venga que sabe Está con nosotros El coronel Rommel Tapia No yo que hablo Huevada Así que me lanzaba Y presentamos de acá Tiempo extra En Federación Postera Con nosotros El coronel Rommel Tapia Quien estaba A cargo De Cumbaya Quien estaba Liderando A Cumbaya Previo A esto De la intervención Para preguntar ¿Cuál es la verdadera Situación Del equipo Del Valle Capitalino? Coronel Bienvenido A Federación Postera Gracias A todos ustedes Estamos ahí Con el micrófono Perfecto Del coronel Rommel Tapia Cuéntenos ¿Qué es lo que está pasando En el equipo? Pónganos en contexto Esta situación difícil Que está atravesando el club Bueno, creo que es Reconocimiento público Que en el 2019 Se hizo una transacción Y se cambió De administradores Los administradores Anteriores Entregaron La documentación Entregaron Actas de asamblea Convocatorias Asamblea Ingreso De nuevos socios Y renuncia De nuevos socios Cada uno De estos Con sus respaldos Respectivos Se dio el trámite Se nombró Una nueva Nueva directiva Y ellos han trabajado A la cabeza De la señora Diana Morales Que para muchos Dicen que no existe Que no existe En la Federación Ecuatoriana de Fútbol Pero que siempre Estuvo ahí Para dar la cara Trabajar todos Y cada uno De los días De esos cuatro años Para sacar adelante Al club Y al final Tuvo que ausentarse Porque ya empezó A recibir llamadas Telefónicas Mensajes De ciertos abogados Diciendo que se haga A un lado Caso contrario Lo iban a denunciar Y es así Que le denunciaron Cuatro veces En la Fiscalía Por falsificación De firmas Y uso De documentos Falsos En las tres Denuncias De Fiscalía De Soluciones Rápidas No ha caminado Pero en la Fiscalía Cuatro Que es sorpresa De la doctora Bravo Patricia Bravo En menos de dos meses Se dieron Cerca de Cuarenta y un Impulsos fiscales Y en el punto De llegar A pedir Formulación De cargos Se hizo Los trámites Yo pienso Que la justicia Puede tardar Pero llega Por situaciones Que serán Comprobadas Y que Tal vez están Investigaciones La Fiscal Bravo Fue cambiada De la Fiscalía De Solución De Fe Pública Y de manera Inmediata Pues la nueva fiscal Se reunió Con los señores Abogados Y dijo Que ella resistía De continuar Esa formulación De cargos Así que continúa La investigación Pero ahora ya Cumbaya Fútbol Club Con sus autoridades O con sus dignatarios Electos a partir Del año De 19 Ya como víctima Porque ya hemos Demostrado De quienes Entregaron Los documentos Los documentos Fue la anterior Administración Que ahora En la reunión Del día viernes Que eso es Importantísimo Que se lo sepa Que primero Cumbaya Fútbol Club Protesta Por la legalidad De esa reunión Que fue convocada Por el administrador Temporal El señor Roberto Bonifaz No se va a crear Argumentos Legales Jurídicos Y normativos Que rigen En el fútbol Tanto de FIFA Tanto de Federación Ecuatoriana De Fútbol Y también Con el aval Del Ministerio Del Deporte Convoca Una reunión A las 9 y 30 En el auditorio De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Para tratar Temas inherentes A la regularización Del fútbol Pero a quien Convoca Primero A los ex A los ex Que firmaron Que nos entregaron La documentación Que hicieron Todo el trámite Y que cobraron Antes del 2 de noviembre Del 2016 Usted se refiere A ex socios Del Cumbaya A ex socios Del Cumbaya ¿En dónde entran En la jugada Yunda y Spinell? Ahí están A quien más Convocan Convocan Al señor Spinell Que él no es socio Que él es auspiciante Incumplido Del club Pero él dice En las entrevistas Es mi equipo Es mi club Es lo que dice Podrá decir Que es el club De él Que es el dueño Pero Todos nos vamos A papeles Y a pruebas A pruebas Y me convocan A mí Pero la verdad Es que yo no soy Socio del Cumbaya Yo tengo una delegación De la Asamblea General de socios Cuando ya sucedió Lo que le dije De las llamadas De las amenazas De los mensajes Que cuidado Le vamos a denunciar A su esposa Le vamos a denunciar A usted Le vamos a cerrar Las fuentes de trabajo A la señora presidenta Diana Morales Ahí me delega La asamblea general Que sea el portavoz El derecho Y aquel que está tratando De mediar O asesorar Una resolución Tiene que Darse a un lado ¿Qué más pasó En esa reunión? El señor Jati Va a dar a conocer Las investigaciones Que ha hecho Para determinar Un padrón Cuáles son las investigaciones Contratar un peritaje Ahí a propósito Ya han contratado Otro peritaje Solo al señor Cristian Hernández ¿Por qué no llamas Esto de socios? O Cristian Hernández El primo Que no es primo Que no es primo O Llame a aquellos Porque el señor Representante legal Dice yo no sé Quienes son socios Quienes no son socios Bueno Llame a todos los que constan Que hayan sido En la historia Socios de Cumbaya Fútbol Club Para que indubiten su firma Y digan Esta es mi firma O esta no es mi firma Pero si ve Cómo se está direccionando Las cosas Hablé de conflicto De intereses también Se habla de Ahí se da informe A las investigaciones Y luego El representante legal Da lectura A los balances Del club Situación que esa Sí puede ser pública Pero con una resolución De asamblea general De socios Y les da a conocer Los balances A las personas Que no deberían estar ahí Y claro Ellos preguntan Y piden algunas 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 Observaciones Como por ejemplo Que si constan En los balances Los dineros Producto de la venta Del jugador Jean Paul Morales Del jugador Brian Ramírez Del jugador Hansel Batalla Terminó su contrato Tres años Con Bahía Fútbol Club Nosotros no pudimos Retenerlo Porque sí Y eso voy a hablar Luego Porque nosotros Somos serios En los gastos Y en el presupuesto Y no vamos a poder Competir con Con Aucas Y Aucas Y Aucas Creo que le ofreció Un mejor destino Y está jugando bien Y nos alegramos Porque es titular Y ayer Hizo muy buenas jugadas Casi marcó un gol Así es Y de Jean Paul Morales Que esto sí es un tema De replay Había una cláusula De rescisión De 10 mil dólares En el contrato Nos dice No hace una carta Porque ya no asomó A los entrenamientos Que por favor Nos llega Que ya no quiere asistir Que se va a hacer A cargo De la cláusula De rescisión Nos llaman De la federación Que vayamos A retirar un cheque Van a retirar el cheque Como es algo lógico El cheque dice Cheque de emergencia A nombre de Cumbaya Fútbol Club Se lo depositó En la cuenta Pero también Por ser un poquito Más meticulosos Como ustedes siempre lo son Solicitamos al banco Que nos certifique De qué cuenta era La sorpresa Club deportivo Los Chivos De invadura Preguntemosle Al señor Luis Jativa Asesor jurídico De la federación Que ahora está Decidiendo Y asesorando A quien entregar El club Si él no fue O no fue Asesor jurídico De los Chivos Y a quien pertenece O a quien pertenece Entre comillas A su jefe Que es el que manda O el que está detrás De la federación Ecuatoriana de fútbol Como la mano Que manda Y que intereses Existirán En todos los que he citado Para hacerse del club Cumbaya Fútbol Club ¿Por qué? Porque es un club Sano Entre aportes Entre ingresos Que son Derechos de televisión Taquillas Auspiciantes Cuotas de socios Y otras cosas más Que se hace todo Debidamente legalizado Bancarizado Cumpliendo todo Lo que nos establece La normativa legal Pagado al SRI Hasta el último mes Al IES Hasta el último mes Con el presupuesto Porque pensamos Que somos serios Y hay que enfrentar Las cosas Con seriedad Porque solo esto Nos ha permitido A nosotros Llegar a este momento Y que hacen ellos Pues claro Es atractivo Atractivo Le ingresa un millón De dólares Por derechos de televisión Más el resto Tienen un presupuesto Adecuado No pues Ahora si Pero para quien Es atractivo Esa es la pregunta Y yo si quisiera Que le pregunten Al señor Doctor Luis Jativa Que interés Tiene en el club Y que le pregunten Al verdadero jefe De él Que interés Tiene en el club ¿Quién es el jefe De Luis Jativa? El que manda En la Federación Ecuatoriana De fútbol Francisco Egas No Él lo manda Él lo manda Él lo manda Él lo manda En la Federación Ecuatoriana Manda el señor Rodrigo Espinosa Eso no se lo sabe Entonces Esta entrevista Después va a tener Consecuencias Contra mí directamente Pero es la verdad Es lo que los dirigentes No han querido decirlo Pero que ahora En vista de que El cumbaya De acuerdo a esa Famosa reunión Que nosotros La criticamos No la aceptamos Y la estamos Impugnando Este día viernes Porque carece De legalidad Y de transparencia La última Decisión Del señor Luis Jativa En conflicto No es ingenuidad Y ya no es buena fe Y particularmente Quien le habla Con tus socios No queremos Equivocarnos nuevamente Que nos pongamos De acuerdo En la misma mesa Elijamos Presentemos el padrón Llamemos elecciones Y solucionado Con los socios Con los socios Que estaban No con los del 2017 No, no Ellos ya incluyen 17, 19 Todo el mundo No, no Pero menos 2023 Que son las actas Mejor hechas Mejor redactados Y que no hay una falla En nada Ahora Coronel Tapia En todo este proceso Porque lo escuché Atentamente Ante su exposición En todo este proceso Hubo una impugnación De firmas También Para la señora Morales Y el ministro Palacios Dijo No puedo yo darle cabida A lo que me están pidiendo Porque ya se impugnó Ya hubo un peritaje En su momento Que es lo que Se acogen a lo mejor Y por eso terminó Con una persona Que está intermediando Temporalmente Ahora ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué se puede solucionar? Porque Estas otras personas Que ustedes dicen Que se pudieron haber equivocado Que están siendo manejados Por quien sea ¿Tienen derechos Para intervenir Para poder ser De alguna manera Participar en unas elecciones O no tienen ningún derecho? Porque ya llevamos O sea Ya como representante temporal Estamos en otra instancia Bueno Yo pienso que La intervención Que está haciendo la federación Entre comillas De buena fe Con el interventor No podría Regresar a un padrón Del año 2017 ¿Dónde quedan En el piso Todas las actuaciones De la señora ingeniera Diana Morales De todos sus directores Y todos sus socios A partir de noviembre De 2019 Entonces Que los regresen A club a segunda categoría Los contratos Con jugadores Los contratos Con auspicios Los contratos Que ha devengado Todos estos cinco años Que vengan Y nos demanden No le demanden Directamente No ¿Cómo se va a legislar así? ¿Pero qué dice la ley? Yo lo que voy a decir ¿Qué dice la ley? Porque usted me dice En un caso Hay que aplicar la ley Pero en este otro caso El nacional No le hicieron valer A Lucía Vallecilla Ojo Y hubo elecciones después Nosotros no estamos Si me explico Porque usted Me parece Un poco extremista Diciendo Si no nos hacen valer Lo de Diana Morales Mándenla a segunda Pero tampoco es así Porque Lucía Vallecilla Tuvo todo un proceso Que no terminó valiendo Y retrocedieron Entonces yo lo que voy a decir ¿Qué dice la ley Ante esta situación? No le estoy para aclarar No le estoy diciendo Que lo bajen A la equipa segunda No entiendo Pero te dice Ya mándenos a la vez Si no vaya Le digo es que Desde el año 2019 Al 2024 De acuerdo a lo que nos A lo que había indicado Porque yo no estuve Praticamente yo no estuve Mandamos al señor Defensor O abogado del club Para que vaya Habían dicho De que Lo único válido Es lo del 2017 La pregunta Que nos hacemos nosotros Si es que eso es válido El 2017 Todo lo que ha hecho A partir del 2019 No tendría validez Esa es la primera reflexión Que estoy haciendo La segunda reflexión Que simplemente Se llame A los socios Que dicen Que soy los socios Del 2017 Que renunciaron Que firmaron Las actas de renuncia Ya En el último de los casos Los llamen Que llamen A los del 2019 Y que llamen A los del 2023 Pero que hagan Una situación pública Que se llame Por la prensa Que vayan Aquellos socios Que constan En este listado Y que ratifiquen Su calidad de socio Y ahí sabrán Si es que firmó No firmó O que es lo que sucedió ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos? No llegan a más de 90 personas 90 personas Todo este problema Por 90 personas Y los perjudicados El cuerpo técnico Y los jugadores En este momento Así es ¿Y el padrón del 2017 ¿Cuántos socios tiene? 25 El padrón El padrón Los nuevos socios Del año Del año 2019 Son 31 Y los nuevos socios Del año 2023 Que nos rechazaron Por cuatro veces El Ministerio del Deporte Sin tener Ninguna legalidad Porque ellos Solo deben inscribir Y siempre El Ministerio del Deporte En los múltiples oficios Que nos ha enviado Dice Hay que respetar La autonomía De los clubes Y los clubes Son los que decidirán Los socios que entran Los socios que salen Y el secretario Deberá certificar Pero cuando quisimos Nosotros hacer Porque hay muchas personas Que quieren entrar Y que han colaborado Y que han aportado Nos dicen No podemos registrar Por lo tanto No tiene validez Algo que me olvidé En la famosa reunión Del día Del día sábado Del día viernes Tiene el aval Del Ministerio del Deporte Pero ¿Quiénes van Del Ministerio del Deporte? Las dos personas Que hicieron los informes Del Ministro Trucho Del primo Del Ministro Trucho Acuérdense O sea Quienes no vieron Quienes dejaron Muchas cosas Y que están siendo Investigados Este momento Porque está muy avanzada Esa investigación En la Fiscalía De De Defensa De De las instituciones Públicas Está muy avanzada Ellos son los que dan El aval Y le pregunta A nuestro abogado El doctor Carlos Soria Le dice Es facultad Del Ministerio Registrar Los socios De los clubes Dicen Sí Pero solo Registrar Los clubes Son los que sabrán Quienes son los socios Pero eso no nos han permitido A nosotros Se nos han cerrado Las puertas A excepción De los medios De comunicación Serios Que todavía existen En el país Y por eso Yo les agradezco A ustedes Por estar aquí Rommel Muy buenas noches Que gusto Tenerlo acá Para poder tener También la fuente Directa Y preguntarle A usted Justamente En la semana Anterior En la fecha Once Cuando hablaba Norberto Araujo Rommel Cuando hablaba También La hormiga La pared Ellos decían Que el interventor De alguna manera No les ha dado Tampoco respuestas En cuanto A las elecciones Ustedes han podido Conversar directamente Con él Que les ha dicho De estas elecciones Y también De estos Tres meses Impagos Con los que llevan Tanto cuerpo técnico Como los jugadores Bueno Primero Gracias Mabel Primero Decirle Que Nos hemos reunido Con el señor Interventor En marzo Una reunión formal En la federación ecuatoriana De fútbol Pero somos convocados Porque la otra parte Ya ha sido llamada O la van a recibir Y entonces La guerra debe ser justa Por lo tanto Le convocamos a usted Para que opine Lo primero Lo segundo Creo que No me puedo meter En el sentimiento Del cuerpo técnico Ni en las palabras Ni en las vivencias De los jugadores Ellos son los que sienten El día a día En su entrenamiento En sus partidos Y lo han manifestado Desde el fondo Porque nosotros No ejercemos Ninguna cohesión En contra de ellos Porque inclusive Cuando entregamos La administración Del club Al señor administrador Legal temporal Hicimos un compromiso De que vamos a estar Siempre atentos A lo que pase Con el club Pero tampoco Vamos a tener Ningún tipo De injerencia Entonces Ellos creo que son Personas mayores Que saben Que son jugadores Profesionales Que con nosotros En la administración De la señora Morales No les faltaba nada Nos costó mucho Estabilizar el club En el año 2020 2021 Creo que dimos Pasos grandes A partir del 2021 2022 2023 Siempre se terminaba El año Después de un mes Pagados todos Liquidados Jugadores nacionales Cuerpo técnico Jugadores extranjeros Sin ninguna deuda Lo que le digo Que no deber Al SREI No deber Al IES Y no tener Una demanda De jugadores Solistando sus sueldos Creo que es un éxito En la administración ¿Cómo lo hemos hecho? Porque también Eso se han preguntado Muchos dirigentes Ecuatorianos ¿Será que un coronel De policía Retirado con su sueldo Le alcanza A tener un club? Les respondo Primero El club no es mío El club es de sus socios Segundo Una administración Muy bien llevada Sí puede Alcanzar los logros Que nosotros Hemos alcanzado Con el Cumbaya Voy a hacer ¿Cuáles han sido Los logros? Muy pequeñitos En los 53 años Que tiene de vida Del Cumbaya Porque ni eso Sabían la historia Nos tocó ir A saber Cómo era la historia En los 53 años A partir del año 2020 Campeones De la segunda Categoría Pichincha Vicecampeones De la copa De la segunda Categoría Ecuador Llegamos 2021 Campeones De la serie B Y luego 2022 Puesto número 13 2024 Puesto número 12 O número 13 2023 Y 2024 Estamos en el puesto 10 Y creo que estamos Haciendo campaña buena Pero Creo que valientes Los jugadores Valientes El cuerpo técnico Para seguir afrontando Con todo este tipo De problemas Que existen Y estar ahí Y estar vigente Tengo una consulta ¿Cuándo se quiebra La relación Con el señor Espinel? Porque usted Cuando mencionaba Campeón De la serie B Hay fotos De él Con la copa Celebrando En el camerino Entonces Si bien No era directo Pero estaba ahí ¿Cómo tenía ese acceso? Y justamente Le cortan el acceso En el 2023 Que no iba más En los entrenamientos Por eso yo digo ¿Cuándo se corta Esta relación Para que exista Esta disputa? Porque uno Desde afuera Mira yo desde Guayaquil Veo esto Y yo digo Ah no se pelearon El otro ya quiere reclamar Lo que tenía de antes Y como no tiene papeles Bueno impugnaron firmas Y todo eso Le terminan dando la razón Y hoy estamos Con un interventor Entonces ¿Cuándo se quiebra eso Para que se genere Toda esta división Coronel? Eso se quiebra Desde que inició ¿Por qué razón? Porque cuando se empiezan Los proyectos Nadie puede decir Con quién te asocias Y con quién te asocias Pero cada cual Tiene su forma de trabajo Y su línea de conducta Y cuando las cosas Ya no cuajan En el término criollo Y cuando ya dejan De apoyar directamente Como debe ser Y de manera legal Y cuando les dejan Abandonados A los jugadores Que no cerraban Las canchas Que no teníamos Dónde entrenar Que los jugadores No tenían sueldos Tocó afrontar solo Y solos Afrontamos Y ahí se rompió Y se quebró Sí, que dicen Nomás que se fue A Guayaquil Que recibió la copia Y que todavía No la devuelve Es la verdad Yo no tengo Por qué callar Pero también Hay que darse cuenta Que puede haber Un punto de quiebre Cuando uno se da cuenta Que tal vez Está mal asociado Y hay que seguir adelante Y si no quieren seguir Hay que seguir solos Ahora Romel Hablar un poco también Sobre el tema De las amenazas Ustedes también Como Como parte Digamos De Diana Morales Usted decía Hace un momento Que ella recibió amenazas Ustedes como La familia Tapia Han recibido Este tipo de amenazas Y qué se sabe También Del cuerpo técnico Y de los jugadores Después de estas declaraciones Que han dado En ruedas de prensa Mabel Yo creo que La señora Diana Morales Es una mujer muy valiente Y representa A la mayor parte De las mujeres ecuatorianas ¿Por qué razón? Porque primero Una mujer joven Que no sabía mucho De fútbol Que empezó A la administración De un equipo profesional Que dio la cara En todos los aspectos Porque si no me lo van a negar La señora Diana Morales Estuvo en la FED En la Liga Pro Inscribiendo a los jugadores Ella mismo Inscribiendo a los jugadores En ABNA En donde el señor Nicolás Vega No cerró las puertas También ha estado ahí Pero que le llegó Un mensaje De un abogado Fausto Ranglés Pregúntele De abogado ¿De quién es? Que le diga Señora A quien represento Le está invitando A una reunión Si usted no va Le voy a presentar Una denuncia Le vuelve a insistir Y después le manda La fotografía De la denuncia presentada Es intimidación Que después vayan Al trabajo Del esposo A decirle Cuidado No se olvide Su esposa es joven Su esposa por acá Puede irse preso ¿Qué tendrá Con el señor Tapia? Con el resto de socios ¿Qué ya oyes de eso? ¿No es cierto? Por supuesto Porque están Eso es lo importante Están judicializados Están judicializados O sea que en este momento No llegan los resultados Sí Pero están judicializados Entonces Una mujer Que representa La mayor parte De mujeres Valientes Porque hay algo Importante en nuestro club Hay más mujeres Que hombres en el club Que tenga eso Disculpe Pero O sea Más valiente que sea Tengo que ir con cuidado Porque Con los antecedentes De quienes mandan O a quienes representan Si usted tuviera En este momento Frente a usted A Jorge Yunda Y a Gerardo Espinel ¿Qué les diría? Bueno Simplemente Que dejen Que el Cumbaya No desaparezca Que el Cumbaya Camine Por los Puestos O por las vías Del deporte Siempre apegados A la legalidad Y a la transparencia ¿Y a Rodrigo Espinosa? A Rodrigo Espinosa Él sabe El poder De la federación Tras Y cuidado Cuidado Porque ellos Tienen mucho Interés Por el Cumbaya Fútbol Club Y al señor Jativa ¿Qué le diría? Que está al margen De la ley Porque él Tiene conflictos De intereses Con Cumbaya Y que le pregunte El señor Que preguntó En la asamblea Que le pregunte De los dineros O de los trámites Del señor Jean Paul Morales Que le pregunte Al asesor jurídico Pues de la fe Así Entonces Con esa transparencia Con esa transparencia Que nos quieren Entre comillas Decir Que están En la representación Legal O en la intervención Del Cumbaya Ya sabemos La respuesta Quienes hacen Los socios Quienes serán Los socios Quienes dirigirán Los destinos De Cumbaya Fútbol Club Ya lo sabemos Porque ya lo dijeron Y nosotros Como socios Yo no La mayor parte De socios A quienes yo represento Que me han nombrado En la asamblea General De socios Que han dirigido Cartas al señor Representante legal Pero que jamás Ha contestado Nada Le decimos Porque también Hay otra opción Que se vaya A la disolución Que piensen bien Porque Yo creo que La sociedad deportiva La crítica deportiva Ecuatoriana Tendrán que tomar La decisión Y les ha de pesar La decisión Que vayan a tomar Coronel Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Muchas gracias Que salga Lo mejor Para el Cumbaya F.C Yo les invito Por supuesto A llegar Con el regreso A clases Con la revisión Técnica vehicular Si mayo Llega con el regreso A clases Y la revisión Técnica vehicular Si la placa De tu moto O tu carro Termina en 4 Este es tu mes Debes tener Tu matrícula Al día Y realizar La revisión Técnica vehicular En la ATM Si te olvidas El último dígito De tu placa Es la clave Aprovecha los descuentos Por los próximos 15 días del mes Así que se para Con tiempo Tu turno ATM Hacia una Movilidad Sin riesgo Revelador Lo del Cumbaya Tremendo Un montón De cosas Importantes El tema Que me queda Flotando Es lo de Quien manda En la Federación Ecuatoriana De Fútbol Que seguramente Dará revuelo En estas declaraciones Del coronel Rommel Tápiz Dirigente del Cumbaya Presentamos Acá El enchufado Estamos analizando La Liga Pro El enchufado Que llega a ustedes Gracias a Electrocables Caminos de energía Sacos de cemento Cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes trabajan juntos Y avanzan juntos Para brindarte su calidad Experiencia Confianza Y toda la tranquilidad De saber que estás Con los mejores Electrocables Y tubos pacíficos Aliados de calidad Electrocables Conductores eléctricos 100% De cobre OFC Libres de oxígeno Con mayor conductividad Eléctrica Electrocables Caminos de energía Presentan Al enchufado De la jornada Y creo yo Que va a haber consenso Podemos mencionar Varios nombres Pero creo yo Que va a haber consenso Sí Para mí Pedro Ortiz El arquero Que ya hoy Menos mal Todos aceptan Que merece selección Ya acá Lo tenían que ver acá En la capital Lo tenían que ver acá Para que Bueno ya Acepté Solo porque los serranos No querían a Pedro Ortiz Parecía Parecía No dependía de la sierra Pero si ustedes Tienen localizados Los medios No importa la opinión De los serranos Bien tapado Pedrito Ortiz Y ahí estaba pues Cabeza pelada Fede y Sánchez Vas A ver Francisco Egas A Rodrigo Espinoza A Espinoza Que es el que mandaba Dice Usted me le pinchó El celular A Pedro Ortiz Le daba la información A mi amiga Y yo se la invera Le daba Ya bueno Perdonemosle Que yo necesito Un buen arquero Yo necesito Un buen arquero Y punto O sea Por eso Me de cabreé Menos mal No quería hablar Yo me de cabreé Dominguez Cuando estaba En la chacota Con Soledad Que lo grabó Martín Y casa Que sí Que no ¿Cómo va a decir? Como después me sancionan Como Pedro Ortiz Lo quema el compañero Y hace más fuerte Ese chisme Pero bueno Yo creo que va a volver Para la Copa América ¿Qué dice Mariel? Sí Yo también quiero Nominarlo A Pedro Ortiz Obviamente Sin dejar de lado A Renato Ibarra Para mí Por el gol En el partido Del Nacional Frente Independiente Del Valle Que le dio el triunfo Justamente al cuadro rayado Para mí Y también Luis Cano Que no deja de marcar Fecha tras fecha Y ser trascendental Con el equipo oriental Sociedad Deportiva Que vuelva entonces A la selección Pedro Ortiz Ya nos preparamos Para el Out of context Que vuelva A la selección Pedrito Ortiz Entonces Habrá que El celular Como en las reuniones Señor Sabed En una canastita Todos me dejan El teléfono Y listo En esta canastita Podemos poner el teléfono Todos me dejan Los celulares acá Si andamos por izquierda Si te vas a perder Un izquierdazo Por izquierda Me dejan ahí Ponga aquí su celular Señor Sabed Todos los celulares acá Todos los celulares acá Y los tienen guardia allá Ya me dejaron sin Ahí está El teléfono Cambio a Arboleda Arboleda Que lo tengo acá Coges el bar de linch Y se graba Ay dando papá Y Arboleda El teléfono de Mabel Nomás faltaría Faltaría acá ¿No? Aquí está el teléfono De Mabel Ahí se quedaron confiscados Los teléfonos Así que Pedrito Ortiz Para que vuelva la tri Ahí está el secreto Pero el nivel Le acompaña Está tapando Realmente bien Felicitaciones Pedrito Ortiz Nuestro enchufado Gracias a Electrocables Conductores de eléctricos 100% de cobre OFC Presentamos El Out of Context En suite presidencial De Federación Postera Con Mabel Basantes Pervis Estupiñán Se recupera De su lesión Aquí en su Natal Ecuador Y por supuesto El día sábado Estuvo como Un hincha más De Liga Deportiva Universitaria Alentando al cuadro Albo Pero ¿sabe qué? Lo vi bien alimentado A Pervis ¿no? Bien alimentado Sí Pidió algo me imagino Sí muy bien alimentado Pervis Estupiñán Pidió por Katuk Lógicamente Pidió por Katuk Claro Porque llegó Katuk La app donde podrás Encontrar de todo Desde supermercados Restaurantes Marketplace Cursos de empleo Y hasta medicina Tienen de todo un poco ¿Qué esperas para tenerlo contigo? Descárgalo En Google Play Mi pana No puedes desandar Por las calles Así Aquí está el teléfono Saco el teléfono De la reunión Solamente para descargarme Katuk Disponible ya en Google Play Y en App Store Katuk lo tiene todo Katuk con Katuk Pervis Obviamente se alimenta Hace sus compras Y todo lo demás Y el día de sábado Por supuesto estuvo alentando A la selección casi digo Al cuadro alba Liga Deportiva Universitaria Y como un liguista más No se lo imaginen Más bien Mírenlo como estuvo Y bueno ahí lo veíamos a Pervis Estupiñán también Ahí con los brazos Alentando Alentando Empujando Recuerda que el año anterior También cuando estuvo ya Justamente en estas vacaciones Después de la Premier League Vino a alentar a Liga Deportiva Universitaria También un partido de Copa Sudamericana Siempre Pervis Está muy allegado al cuadro albo Y por supuesto el sábado No fue la excepción Y tengo entendido que mañana Frente a Junior También podría estar Esperábamos verlo en el estadio Y poder entrevistarlo A Pervis Estupiñán Que estuvo con muletas ¿No? Así llegó al estadio Y con la camiseta Qué pena Baja en la Copa América No lo vamos a hacer en la Copa América Una lástima Por Pervis Estupiñán Bueno Tenemos más noticias Así es Y es que en redes Hay elogios Y enojos Para Damián Elquito Díaz Y aquí ya lo decíamos Ya lo decía Luis Eduardo A Joaquín Saavedra No sabemos qué mismo Pero la gente así como lo ama Lo odia elquito Díaz A momentos A ratos Pero vayan a ver ustedes mismos Todo lo que se dice delquito Díaz Que ayer entró al partido de Barcelona A cambiarle el rumbo A este encuentro que tenía El cuadro amarillo Frente a Sociedad Deportiva Ocas Pero se perdió una oportunidad de gol Clarísima Una clarísima Por un tropiezo que tuvo Así que veámoslo A ver Ahí está la fotografía delquito ¿Qué pasó, Kitu? Le movieron el tapete Mira, se quedó Sin poder rematar Se le han burlado bastante Por esta acción a Kitu Díaz Se cayó Entre los hinchas de liga Los de Melec Solito Se cayó elquito El mal cálculo Entre que sigo picándola Paro, pateo Y se deshorató Parece Joaquín Saavedra ¿Por qué me mete a mínima vez? No sé, porque así juega Yo no me lo imagino así Se lo me ha visto a jugar Ya me lo imagino así En la facha Ya vamos Vamos con otra noticia Y es que justamente El tema que lo topábamos Hace un momento De Gerardo Espinel Y Jorge Yunda Que se reunieron Con el interventor De Cumbaya Fútbol Club Ante esto La plantilla Y el cuerpo técnico actual Del Cumbaya Protestaron Y lo hicieron En la rueda de prensa Justamente También el día viernes Pero también En el partido Al inicio del partido De Deportivo Cuenca Frente a Cumbaya Ahí tenemos la lámina Vamos a verla Vamos a verla Vea El Cumbaya FC protesta Por la mano negra De Yunda Y Gerardo Espinel Ahí lo vemos A Jorge Yunda Los jugadores Del Cumbaya de espaldas Y cantando una canción De Zairo Vea Jorge Que Yunda No ha de haber escuchado Zairo Señor Saavedra Este tema es tremendo Es tremendo La verdad Yo siempre trato De escuchar las dos versiones Pues cada uno Puede creer lo que sea Vamos a ver Cómo termina Ya lo captaron Ahí lo viendo Lo captaron viniendo Hay 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 dos casos Pues Hay dos casos Yo me puedo gastar Diez mil palabras Pero si ya existen Dos antecedentes No hay más vuelta Que dar Esto es asamblea Póngase de acuerdo Estos son los socios Pero la cuestión es Qué padrón Dan como legítimo El del 2017 O el del 2019 Porque si hay gente Que renunció A su membresía De socios No tiene que estar En la asamblea Hay que ver ahí Hay que ver los estatutos También que dicen Porque tú te puedes Poner al día Ya se fue lo del 2019 Ya está afuera Hoy es una nueva elección Una nueva asamblea Entonces ¿Por qué me hablas De un padrón viejo Si tiene que estar actualizado Y tienes que tener los años Según el estatuto Que tenga el Cumbaya Entonces Hay muchas cosas Que debemos conocerla Y que siento Que no se dijeron Y que al final del día Termina siendo En una asamblea En una elección Póngase de acuerdo ¿Cuántos son? Y lo peor de todos ¿Sabes qué es? Que es de 90 socios Y un 60 socios Son más fácil Y hacen tantos problemas Y tantas largas Otra historia sería Con 3.000 socios Como Barcelona Como Liga Y se ve también La intervención política Dentro del club Ese es el problema Obviamente ahí empieza Como la discusión Por ejemplo En el tema Barcelona Es como si quisiera Intervenir en este caso Aquiles Que no lo hará Donde hay plata Todo lo puede pasar Es candidato Es político ahorita Está en algún lado Está activo Bueno fue candidato Hace el año anterior Exacto Pero no es nada Ahorita En fin Veremos qué pasa Veremos qué pasa Hay que equilibrar Está bien Por supuesto Hagan lo que quieran Mañana Suite Presidencial Express Desde 100 metros Casa A la redonda Del estadio Rodrigo Paz Delgado El único equipo Y el único estadio Que ha podido levantar Una copa libertadora O quiere viaje Yo quiero Isaac Doctor Lléveme Si clasifican Todos en el final Lléveme Sea de Libertadores o sudamericanas Llévenme Yo estuve en la ida Contra Fluminense 1 a 0 Ganó el equipo No me pueden decir Pero se perdió el gol Se perdió el gol Se perdió el gol Se perdió el gol Yo estuve todo el año anterior Campeón de Sudamericana Campeón de Liga Pro Usted también va Yo soy la cabalda Yo acompañé toda la campaña De la Sudamericana Panchita Panchita Por favor Panchita Mañana juega el rey de copas Del día miércoles Juega independiente del valle Y el jueves El ídolo del Ecuador Ante Sao Paulo El eliminado De la Copa Libertadores Bueno vea Solo nos queda La Sudamericana La Sudamericana Nos despedimos Fuerte abrazo para todos Gracias por haber estado En su presidencial Muy buenas noches Este tiro de esquina Puede definir el partido Sientes la tensión De ese momento En el que cambia El rumbo del juego Tu corazón late fuerte En tu pecho Cada músculo tenso En anticipación El tiempo parece Detenerse Y te sientes Invencible Imparable Sí Acertar tu pronóstico Deportivo En la Trivet Es como ganar El partido Tú mismo Sacos de cemento Cables de electrocables Y tubos pacíficos Gracias Los líderes Trabajan juntos Y avanzan juntos Para brindarte Su calidad Experiencia Confianza Y toda la tranquilidad De saber Que estás con los mejores Electrocables Y tubos pacíficos Aliados de calidad Llegó el app Que simplificará tu vida Resuelve todo Desde donde estés Con Katuk Solo bájate el app Desde Play Store O App Store Y empieza a facilitarte La vida Haciendo de todo A través de Katuk Llegó Katuk Durante el año Existen días Importantes Pero hay uno Que es muy clave Ese es El día de la revisión Técnica vehicular De tu carro Y para que sea Más fácil De recordar El último número De la placa De tu carro Es la clave Como también es clave Entender Que revisando tu vehículo Lo mantienes En buenas condiciones Y previenes Siniestras de tránsito Y además Protegemos a todos ATM Hacia una movilidad Sin riesgos Siniestras de tránsito 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 Siniestras de tránsito